Más de 600 piezas religiosas de la purísima Divino Niño, la Virgen de Guadalupe y muchas más salen del taller de esculturas Divino Niño para esta temporada de noviembre y diciembre. Desde el mes pasado ya la gente traen a restaurar todas sus imágenes que tienen dañadas, que es lo que más ahorita estamos abarcando, que viene bastante cliente, pero la gente está continuamente diario preguntando bastante por los precios y imagino que esta semana que viene ya va a arrancar las ventas buenas. Los primeros sean mejores que las del año pasado, tuvieron buenos el año pasado y ahorita se mira bastante en movimiento. Hay desde 40 pesos para recordatorio hasta mil córdobas que son las 26 pulgadas. Este oficio ha garantizado los ingresos de la familia Talavera que por más de 24 años ha generado plazas laborales para otras personas. Tiene un proceso de moldeado que tiene un término de unos 8, 7, 8 minutos en el secado y después hay que ponerla al sol. Según como usted el ambiente son unos 3, 4 días de sol y después lleva un proceso de pulido, afinado y pintado. Puede ser que se lleve unos 7 días para sacar una imagen, pero no sale solo una, pueden salir unas 10. Bueno, para mí es una gran satisfacción porque yo siento que es un don que Dios me dio, porque no cualquiera puede hacer en realidad esto. Y en realidad de mi parte nació algo empírico porque yo aprendí solo. Yo fijándome todo y yo puse esto solo y cada detalle, cada cosa lo aprendí solito. Y se lo estoy transmitiendo a mi hijo que es el que va a seguir yo primero la generación ahí. Para el propietario de este taller, elaborar cada una de estas piezas representa amor, tradición y catolicismo. El taller de escultura Divino Niño está ubicado del Instituto Maestro Gabriel, una cuadra arriba. Ana Sofía Mora, TV Noticias.